Todo mundo ya sabe que cuando uno trabaja al aire libre, es importante protegerse contra el sol. ¿Sabías que puedes dañar tus ojos al soldar con arco eléctrico? Las quemaduras duelen mucho. Igual que una quemadura solar, es posible que no te des cuenta hasta horas más tarde. Siempre protégete la cara y los ojos, porque hasta una exposición breve puede ser peligrosa. Si alguien trabaja cerca, usa una barrera contra destello del arco eléctrico. Los gases de soldadura pueden ser sumamente tóxicos, especialmente si trabajas con el metal galvanizado o acero inoxidable. Así que usa un respirador para soldar y asegúrate que hay buena ventilación en el área. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.